Esta mañana los usuarios de ESIMED llegaron a la clínica confundidos y sin saber qué hacer con las programaciones de las cirugías. También llegaron desde otros municipios y la sorpresa es que encontraron la entidad de salud sellada. Hacen un llamado a Medimás para que actúe rápido porque según ellos la salud es la más afectada. Uno a uno llegaban los pacientes a la clínica. Venía para unos paraclínicos y programación de cirugía. ¿Y qué pasó? No, pues me encuentro con la sorpresa de que está sellado y por sanidad. Algunos tenían la cirugía programada para hoy. Vengo desde Amalfi, desde el municipio de Amalfi. Venía para una cirugía para mi niño y me encuentro con que está cerrado y no me dieron aviso, me hubieran llamado pues. Pero no, necesito que me den pronta solución. Ante esta dificultad, el padre de este menor, por ejemplo, no sabe qué procedimiento seguir. Son los gastos por pasajes, tiempo, nos tocó pedir permiso en nuestra empresa. Sinceramente estamos muy perjudicados. Nos toca empezar desde cero. Hace tres meses llevábamos programando esta cita. Resulta que hoy nos dieron pues como se dice un golpe seco en el corazón. Algunos usuarios se quedarán en este lugar esperando que lo remitan a otra clínica.